Ya Nacho, lo escuchamos. Oye, la gente que nos manda entonces su chiste, porque aquí lo vamos a leer, yo traje mi iPad de mi casa, y lo vamos a leer, aquí está mi iPad. Nachito, si no googlea, no pasa nada. El Nachito es como el globo de seguridad de la Nechea, el cachavo. Un globo aeroestático. Parece el carro de bomba rescate. De ahí no hace nada. Pero estoy abriendo. Oye, espérame Nacho, mientras buscas el chiste, la gente está preguntando a través del... Hoy día vamos a ir mucho, mucho redes sociales. Vamos a estar muy enfocados en las redes sociales. Y la gente está preguntando por esta imagen, mira. ¡Ejale! ¿Qué es eso? O sea, sí sé qué es eso, pero... ¿Y esa foto qué obedece Amaya? Una promoción. Yo vi que Nachito... Mira, yo me metí a las historias tuyas de Instagram. Y tú apoyando a las pymes. Después Nachito decía el dato Nacho Poc o algo así. Recomendado Poc. Rodrigo metí y no, pucha, nadie le pide canje, nadie le pide ayuda, nada, medio pena. Entonces dije, ustedes que están todas ayudando a las pymes. Y yo también voy a ayudar a las pymes. Entonces pensé en el hashtag de ustedes, así como ayudando a las pymes. Y dije, ya, yo también, si mis compañeros lo hacen, yo también lo hago. Pero pymes de la historia, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con salir en ropa interior? Bueno, porque es una pymes de ropa interior. Ah, una pymes de ropa interior. Imagínate si me escriba una pymes, una pymes de tampones. Empecemos de nuevo, empecemos de nuevo, empecemos de nuevo. Oye, no, y Rodrigo que no tiene canje parece, pero sí, yo sé que tenía uno con un centro de belleza, pero no lo resultó, lamentablemente. Mira, lo contrataron para ser el antes. Yo sé, de verdad, yo estoy del antes. Oye, pero debo decirte, Mayita, que te ves muy linda con esa malla, con esa malla, esa lencería. El body. Ese body, ese body, te ves muy, muy guapa y además te ves muy elegante. Gracias, sí. Eres muy elegante y además la malla me mandó pancito amasado. ¡Apa! Ay, sí, pancito amasado y vino. Y vinito, y vinito. Oye, me saqué ropa en lencería y le mandé pan pan vino vino y nada. Oye, mira, ojo. Un pollo con pan. Hay hartas personas que nos están mandando la foto, el video de donde están en este minuto viendo el programa, como por ejemplo Aileen Luna, la Connie, otros dicen que Nacho Pop parece el balón de Lipigá, también la palita Manula, el socio, hay hartos, hay hartos. Pero a ti te gusta hacerle bullying a todos, ¿no? Vamos a hacer la pausa. Te gusta hacerle bullying a todos. Al regreso, porque vamos a hacer la pausa. Acá es mentira, perdón. Pero antes quiero saber. Ya voy a mirarlo, voy a mirarlo un beso aquí. ¿Qué es eso? ¿Por qué ponen esa weára al aire? Mauricio Flores, mira, Mauricio Flores que se está tratando de conectar. ¿Lo admitimos? ¿Lo admitimos? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí, admitámoslo, admitámoslo. Hacemos la pausa y al regreso, deja que se conecte ese momento, dice el director. Bueno, ya no tiene internet. Oye, pero... Ahí, mira, mira, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se logrará conectar o no, Mauricio? Yo he visto, todos los programas tienen Zoom y todo, pero ni uno se ve el menú como acá. Acá se ve el menú, ya va a parecer el lechero que la licencia está vencida. Esa es una gracia de mentiras verdaderas. ¿Tocamos nosotros y se cura el matito? Oye, Eduardo, déjeme decirle que yo en la tarde estuve en el Lola Chile, porque soy panelista del programa La Tarde. Sí. Claro, y ahí tampoco se ve el menú. Ok, vamos a hacer la pausa y al regreso, Mauricio Flores nos acompaña. Ahí está. Ahí está, Mauricio Flores. Oye, Mauricio está con el mismo canal, Chávez y yo, se están dando las ganas. Ya, señores, hacemos la pausa y saludamos al gran Mauricio Flores que ya está con nosotros, Mauricio. Muchísimas gracias, es un verdadero privilegio venir a estar con todos ustedes y bueno, como lo he dicho en otras ocasiones, digo privilegio y no placer, porque con placer es más caro y a esta hora, además, peligroso en cuarentena. Y como está la cosa, es más caro que la chucha. Sí, un saludo a todos en primera instancia, obviamente, un gran saludo, un beso cariñoso a Maya Forge, linda, hermosa, como siempre ella. Veo ahora en pantalla a Nachito Popo, porque delante había un promotor de Lipigam, muy parecido a ella. Gracias, Mauricio, gusto saludarte. Bienvenido a mi programa, tenemos a Eduardo Fuentes aquí invitado. ¡Oh, mierda y Calé! Oye, le dio calor a Eduardo, ¿eh? Bueno, y a mi partner, amigo y chuncho, Rodrigo, al dueño del programa, al precursor de Mentira Verdadera, han pasado tanto, Pobal, puta, Franz Zan y Jean-Philippe, ¡no! ¡Dime! ¡Mejor, Eduardo Fuentes Silva! ¡Gracias, Mauricio! ¡Gracias, Mauricio! Iba a decir que Mauricio, a esta altura ya, para el humor, es un decano, pero ahora lo veo es decana, porque es una que está acá, ¿no? ¡Bien, bien, bien! Oye, perdón, me dicen que... Estaba viendo, obviamente, obviamente, el programa, porque en cuarentena es una forma de poder divertirse, sobre todo un día viernes, lo mejor es sintonizar la red y ver mentiras verdaderas. Así que, bueno, aquí estoy viendo el programa y vi que estabas hablando de la encuesta, esto de que la gente, por favor, ha tomado menos en cuarentena, en pandemia. Nadie cree que se encuentre. ¡Perdóname! ¡Perdóname! Yo no sé, a mí no me encuestaron, pero yo te digo, espero, yo en toda esta cuarentena he tomado tanto que ya el grupo sanguíneo me cambió, ahora soy aperitivo. Bien, bien Oye, la gente de la casa Traen el hashtag Que en el Living Mb También nos proponen cosas Miren Mamá, estoy embarazada Ay, hija Pero ¿dónde tenías la cabeza? Entre el volante y la radio Mira que lindo Matías, no alcanzo a leer ¿Quién lo lee? ¿Quién lo manda? Matías, por favor Esto nunca había pasado Que el animador Retara al director al aire Matías, ¿será? Miren ese pico No te comprobás Salmones, güey Eduardo ¿Qué? Eduardo También obviamente Estaba viendo el programa Que estaban todos ahí Mostrando su corneta ¿Puedo mochar la negra? Sí, por supuesto Dale, dale Lo que pasa es que Bueno, no es que yo quiera Presumir Pero la negra es más grande Que la de Rodrigo Bueno No es tan difícil ¡Venla! ¡Oh! ¡Ah, buena! ¡Oh! Esa corneta Oye, y el papá Esa pichantita Y el chapá ¿En chapá en qué? ¿En chapá? El problema es que no las he vio usar Sí No te suena No te suena ¿Viste? ¿En la moraleja? ¿Cómo toca la tuba? ¿Y el trombón? ¿Y el trombón? El trombón Ah, sí, también Disculpa Disculpa No voy a hablar contigo ¿Qué me decías, Amaya? No, que todos los premios Que tienes allá atrás Sí, gracias a Dios ¿Y el currículum entero? Sí, lo que pasa es que Este es mi lugar de trabajo Esta es mi oficina De aquí donde siempre Hago los contactos Y es una forma también No de presumir de los premios Sino que de una u otra forma Agradecer al público Que nos ha entregado Todos los premios Que se ven ahí Han sido gracias Al aplauso del público Así que Y que la gente De diversos festivales A lo largo y ancho del país Vea que se guardan Los reconocimientos Que se les entrega Porque algunos dirán Ya la gaviota Que ya está atrás Que se la compró el turrón Y la otra Que se la ganó Pero que los otros festivales Y todos esos premios Se guardan Porque es parte Del cariño de la gente Oye Nachito Tú también Yo tenía unos premios Sí también Pero perdón Se está hablando ¿También los guarda ahí atrás? En la casa Yo tengo muchos Muchos premios guardados Algunos no me caben Así que se los mandé A guardar Eduardo Y él no lo tiene en la casa Sí, pero me casan más grande Entonces por eso Sí, ¿a dónde tienen El 30 al revés? Aquí por ejemplo Tengo Yo tengo Aquí en mi vitrina Un premio guardado Que lo recibí De manos de Eduardo Fuentes En un festival En Chanco Sí A ver, muéstralo A ver, muéstralo No, no Es que estaba ya barriado Sí, sí El festival Y de desaforo ¿Qué desaforo? Del cantar Mexicano Guadalupe del Carmen Exactamente, señor Y en Contulmo también Sí, la semana de Contulmo Veamos otro Otro mensaje de la gente A ver Dale, pues Matías Lo manda Cristian Mayor Me aseguro ahora con el nombre Un chiste para el viernes Un vampiro invitado a una fiesta Pero cuando llegó A ella se murió Porque la fiesta Era Santa Cruz Bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué lindos los chistes De vampiros Me gustan A ver Yo le tengo acá un chiste Dice Nivel de inglés Alto ¿Cómo se dice Luna? Mon Hágase una frase A Eduardo le hago un mamón Bueno, pero va a salir un mamón Entonces Gracias a la gente por el chiste Qué bueno Oye, y el mamón ¿En el lado oscuro o en el lado otro? A Eduardo le votan el lado oscuro El otro Que le dicen Nivel de inglés Stop ¿Cómo stop? Alto Bien Bien Veamos otra foto que nos manda la gente Mira San Viernes Nos dice G-Scove Ay, mira Ya está con perro Bien Oye, y está con máscara dentro de la casa ¿Cómo toma con la máscara puesta? Y ese de protector facial Espacial ¿Se pone por abajo la botella? Yo quiero mandarle feliz cumpleaños a Nico De Twitter que me escribió Feliz cumpleaños para Nico A nuestro amigo Omar González Que está de cumpleaños también el día de hoy Un abrazo grande Omar Omar González Omar González Oye, yo también quisiera en este momento enviarle un saludo Partiendo por la familia que tengo en Melipilla Que lamentablemente por esto no lo he podido ver Hace más de cuatro meses Y puta que los he hecho de menos Los asaditos El pan amasado Las empanas Todo Así que les envío a toda mi familia Un gran abrazo A mis nietos También A mis nietos también Les envío un saludo muy grande Y a los amigos A estos amigos Que tú sabés que podéis contar con ellos Que están Al Rorro San Martín A Rodolfo Anabés A todos mis amigos A los amigos que siempre me están escribiendo Para sentir su presencia En las redes sociales En Facebook En Instagram Así que de verdad Muy agradecido De la oportunidad que me da La red Y el programa Mentiras Verdaderas De poder tener esta conexión Con toda la gente Mira que habla ¿Cuántos nietos? ¿Cuántos nietos Mauricio? ¿Perdón? ¿Cuántos nietos? Cuatro nietos Dos varones Y dos princesitas ¡Ah mío! El mayor Maximiliano Que va a cumplir el próximo 18 de julio Va a cumplir 12 añitos Así que estamos tratando de preparar Una buena sorpresa Para él Están las niñas Que es donde Laurita Josefa Y mía Catalina La más chiquitita Y bueno Y Agustín Que también está en Melivía Agustín Alonso Que también Lo veo hace mucho tiempo Así que La pandemia Lo primero que voy a hacer Va a ser de ir a abrazar